El que sabe el mal de la olla, es el palote La olla es la que sabe, ella si sabe La olla es la que sabe, ella si sabe Mételo el palote a la olla, ay pobre olla Mételo el palote a la olla, ay pobre olla La olla es la que sabe, ella si sabe Mételo el palote a esa pobre olla El que sabe el mal de la olla, es el palote El que sabe el mal de la olla, es el palote La olla es la que sabe, ella si sabe La olla es la que sabe, ella si sabe Ella si sabe, ella si sabe, ella si sabe Ella es la que sabe el mal de la olla, es el palote Mételo el palote a la olla, es el palote a la olla, ay pobre olla Mételo el palote a la olla, ay pobre olla Mételo el palote a la olla, ay pobre olla Mételo el palote a la olla, ay pobre olla Métale el palote a la olla, métele el palote a la olla Rebolealo, rebolealo, rebolealo Muevelo por los costados, muevelo por los costados Pa' que no se pegue el peto, pa' que no se pegue el peto El palote, el palote, el palote está caliente El palote, el palote, el palote está caliente Rebolealo, revuélvelo, revuélvelo Ay, muevelo, ay, muevelo, ay, muevelo por los costados Ay, muevelo por los costados, pa' que no se pegue el peto El palote es el que sabe, el palote es el que sabe Métale, ay, métele, ay, métele, ay, métele A la olla, a la olla, a la olla sale, a la olla sale Métale, métele, métele su boca en pané Sí, métele su boca en pané La olla, la olla, la olla, la olla Métale, rebolea, rebolealo, rebolealo Métale, ay, métele, ay, métele, ay, métele Rebolealo, ay, muevelo El peto está caliente El peto está caliente Ay, sabroso, sabroso Rebolealo, rebolealo Que caliente, que caliente El peto está caliente Dale, dale Rebolealo, ay, muevelo por los costados Que el peto está caliente La olla bota humo Humo, humo La olla bota humo Que caliente Rebolealo, revollealo por los costados Pa' que no se pegue el peto Ay, muevelo Ay, muevelo Ay, muevelo Ay, dale Ay, dálele Ay, dálele Ay, dálele Pa' que no se pegue el peto Ay, muevelo por los costados Ay, muevelo Rebolealo Rebolealo